Y niños de Palmira se han caracterizado por tener un alcalde que invierte en ellos. El alcalde de Palmira, Ritel López, fue visitado por la Procuradora Nacional en favor de los derechos de los niños. Vino, habló con el alcalde y se dio cuenta de todos los proyectos que viene realizando esta administración municipal. De igual forma, el representante de la UNICEF quedó sorprendido por el trabajo que se hace en favor de ellos. Almira avanza con la niñez. La Administración Municipal, en busca de mejorar la calidad de vida de todos los niños, desarrolla programas sociales permanentes. La Administración Municipal recibió una visita importante para la niñez del municipio, tratándose de la Procuradora Nacional Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la Familia Ilva Miriam Hoyos Castañeda, quien dio su pleno respaldo al alcalde Ritel López para que en abril del 2014, el municipio sea la sede de la Cumbre Nacional de Alcaldes y Alcaldesas por la Niñez de las Ciudades Capitales y Ciudades Intermedias del país, además de la Feria Nacional de la Niñez y su mundo como estrategia de movilización social en torno a las políticas públicas de primera infancia, infancia y adolescencia. Aquí hay una Administración y hay un alcalde que venimos trabajando muy duro para que esta ciudad sea incluyente, amable, segura, pero fundamentalmente todas esas cosas para que la ciudad sea disfrutada por los niños. Vamos a tener espacios públicos muy bonitos en la ciudad, visitaciones que vienen en curso para entregarles parques recreativos, para entregarles polieportivos, para entregarles ciudadela deportiva, para entregarles a ustedes parques en general, para los más importantes de la ciudad, que van a ser modernizados y la peatonalización del centro, siete cuadras, que eso también es muy importante para la niñez. La Federación Nacional de Departamentos, la Federación Nacional de Municipios, quieren promover un encuentro de alcaldes por la infancia de ciudades capitales y ciudades intermedias y esperamos que ese encuentro pueda realizarse aquí en la ciudad de Palmira y podamos promover también la Feria del Niño en el mes de abril del próximo año. Lo anterior se debe al trabajo constante que realiza la administración a favor de la primera infancia, infancia y adolescencia en el municipio, a través de los programas sociales permanentes que construyen tejido social. Importante lo que Palmira ha presentado el día de hoy de resultados en reducción de temas tan importantes como la exerción escolar, como reducción del embarazo adolescente, que de verdad son las acciones concretas que requerimos en los municipios para avanzar en la garantía de derechos. También, obra importante que se ha anunciado, por ejemplo, desde el ICBF, la construcción de dos centros de atención infantil, uno que va a ser el más grande del país en Palmira, en la Comuna 1, para 500 niños, otro en lo que era la anterior o la antigua, gallería de satélite para 300 niños, dos obras de más de 8 mil millones de pesos que van a impactar de manera muy importante en la atención a muchos niños en primera infancia y desde allá estamos avanzando. Son obras que se hacen en realidad gracias al avance y al compromiso del señor alcalde y pues importante y verdad para el ICBF poder trabajar con alcaldes tan comprometidos y que están trabajando en la misma línea que queremos trabajar en el Gobierno Nacional. Me parece extremadamente importante. Es un ejercicio de rendición de cuenta y un ejercicio de monitoreo que me parece absolutamente necesario para subrayar las buenas prácticas y para ayudar al sector social a avanzar. Efectivamente, tengo que decir que los resultados aquí en la ciudad de Palmira me parecen extremadamente positivos, en particular en los dos sectores que tuve la oportunidad de ver hoy, el sector de salud y el sector de educación. Gracias a estos eventos tan importantes para el municipio, Palmira avanza con la niñez.